Eres lo que quiero en la vida Eres lo que quiero en la vida Eres la razón de mi existir Quiero tenerte y abrazarte Y al otro día estés junto a mi Quiero decirte lo mucho que te quiero Quiero decirte lo mucho que te amo Eres lo que quiero para mi Eres mi reina consentida Pa, pa Toda mi ilusión y alegría Es tenerte junto a mi Por eso mi niña te digo que Eres lo que quiero para mi Eres mi reina consentida Pa, pa Toda mi ilusión y alegría Es tenerte junto a mi Na, 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 na Eres quien alumbra la sabana Eres un canto de ruiseñor Que me despierta cada mañana Para seguir adelante con tu amor Eres quien alumbra la sabana Eres un canto de ruiseñor Que me despierta cada mañana Para seguir adelante con tu amor Quiero decirte lo mucho que te quiero Quiero decirte lo mucho que te amo Eres lo que quiero para mi Eres mi reina consentida Pa, pa Toda mi ilusión y alegría Es tenerte junto a mi Por eso bonita ya sabes que Eres lo que quiero para mi Eres mi reina consentida Pa, pa Toda mi ilusión y alegría Es tenerte junto a mi Quiero decirte Que me gustas tanto Quiero decirte Que yo contigo quiero algo Quiero decirte Que me estas matando Quiero decirte Estoy enamorado de ti Con cadencia para ti Quiero decirte